Más a la hurpa, si no le joda con eso Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Papa, y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Papa, y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum, y el pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío ¿Qué mismo que fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera ¿Qué no? Te voy a loco con el tema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera ¿Qué no? Pasa la manguera ¡Que no? El nuevo líder ¡Gracias!